Hablo a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desde esta tribuna hablo en nombre de aquellas mujeres que no han llegado hasta aquí y por las que han llegado también. En el Día de la Mujer hay tantos motivos para la indignación como para el reconocimiento. No podemos dejar de visibilizar los avances en materia de derechos de las mujeres porque sería negar la lucha de millones de mujeres que han entregado su propia vida a favor de las causas y el reconocimiento de las mujeres. Pero tenemos grandes tareas y retos por delante. Nos falta derrumbar los muros de la injusticia, de la desigualdad y de la opresión, de la violencia. Hablo en nombre de las 10 mujeres mexicanas que a diario son víctimas de feminicidios, de las que ganan 30% en promedio menos que los hombres, de las que cada 23 minutos son violentadas, de las que les ponen techos de cristal en sus trabajos, de las que en algún momento de su vida han sido víctimas de la violencia. La voz de una mujer en esta tribuna debe convertirse en la voz de una mujer que abre espacios para que más mujeres puedan llegar a ser escuchadas. Tenemos que ir por una sororidad tangible, por una igualdad tangible, por una paridad tangible, por una sociedad cada vez más sensible y consciente de que la participación de las mujeres en los espacios públicos y privados nos benefician a toda la sociedad. La paridad es un gran avance. Me siento orgullosa de ser parte de esta gran legislatura que ha hecho historia como la legislatura de la paridad. Pero esto no es suficiente. Las leyes que aquí hacemos deben ir de la mano de políticas públicas que las traduzcan de una realidad. La pandemia es un gran ejemplo del poder de las mujeres, de su éxito en la manera como han gestionado esta crisis de salud inesperada. Hoy hablamos de las heroínas del sector salud que han vivido y que han dado su vida por salvar a las demás y a los demás. Pero también la pandemia ha dejado al desnudo las desigualdades en las que vivimos hoy las mujeres. Somos las más afectadas económicamente, las que hemos perdido más empleos, las que tuvimos que renunciar, escúchese, a los trabajos para atender a nuestros hijos, las que en medio del encierro somos víctimas de la violencia doméstica en cifras nunca antes vistas. Hoy se habla de grandes retrocesos en la independencia económica de las mujeres, en los derechos laborales y sociales, producto de la crisis económica que estamos viviendo en México. En México esta situación es preocupante porque quien presume de ser el gobierno feminista de la historia actúa a espaldas de las necesidades y las demandas de las mujeres mexicanas. Eso es la 4T. La desigualdad, la violencia, la discriminación no se resuelven poniendo muros, murallas ni techos a las mujeres. No se puede hablar de aliados, de las mujeres, si se ha dejado de atender el Seguro Popular, la vida, si les quitamos las estancias infantiles, si redujimos los presupuestos para abordar los programas contra la violencia, si no rompemos el pacto patriarcal, si les negamos el derecho a manifestarse y expresarse de manera libre, si no cuentan con los recursos necesarios para poder atender los tratamientos de cáncer, ¿dónde está la congruencia de la 4T? ¿Dónde? Es lamentable como aún hoy persisten las mismas demandas y reclamos de aquel 8 de marzo de 1908. Hay que reivindicar a los derechos laborales y salariales de las mujeres porque seguimos menos, por lo menos, seguimos ganando menos por el mismo trabajo que realizan los señores. Esto nos señala claramente que tenemos que subir el timbre y el tono de voz, que no podemos conformarnos y aceptar la situación como algo normal, que las mujeres tenemos grandes desafíos por delante para ser un país más justo, con más justicia social, y con más apoyo a las mujeres. Que hacer parada frente a este micrófono es una manera de reconocer hasta dónde hemos llegado. Y hoy día, no cabe duda que la participación, la inclusión de las mujeres y fortalece nuestra democracia y la propiedad productiva de nuestro país. Que nunca más se pretenda callar la voz de una mujer, que nunca más sea silenciada. Va también mi mensaje para todas mis compañeras que han sido víctimas de violencia política, porque para ninguna ha sido fácil llegar aquí, porque estoy segura que a muchas nos ha querido callar y nos han querido callar de diferentes maneras. Luchamos por México, por menos víctimas en las páginas de los periódicos y más reconocimiento a mujeres inspiradas, exitosas. Luchamos por un México donde existe un cambio real que conduzca... Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Concluyo, diputada. Un México donde la oposición de la decisión de las mujeres pese en tanto como la de un hombre. Que la voz de la autoridad no esté reducida a un tema de género, compañeras. Luchamos por un México con menos roles de género, menos estereotipos y más reconocimiento y valor al papel de las mujeres en todos los ámbitos. Que nunca más el destino de una mujer esté condicionado por haber nacido en este país donde se entiende como parte de la lucha el maltratar a las mujeres y donde la situación económica en la que nacemos determine si pueden o no llegar a la universidad, si pueden o no entrar a una escuela. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Concluya, por favor. Concluyo, presidenta. Y únicamente les quiero decir desde esta tribuna dejémosle a nuestras hijas y a nuestras hijas y a sus hijas de todos ustedes y del pueblo que nos escucha un mejor México. Vivan las mujeres que luchan por salir adelante. Vivan las mujeres que no confrontan a vivir en medio de la violencia. Que vivan las mujeres que luchan por los derechos de las demás mujeres. Queremos una vida libre de violencia y algo que quisiera yo dejar en claro. Seguiremos luchando hasta lograr la igualdad plena de todas las mujeres en el país. Muchas gracias, diputada presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!